Agua, cebada, núcleo y levadura, una olla grande, frenadera y un decímetro, un caño de pobre, una manguera y el living de tu casa es una fábrica de cerveza artesanal. Ahora en Cheque en Blanco, tomamos cerveza artesanal. Hola, soy Foca, presidente de la asociación Somos Cerveceros, todavía estamos recuperándonos del fiestón de la Chequefest, que fue memorable como siempre, y ahora tenemos nuestro evento, que es el décimo festival de cerveza artesanal Somos Cerveceros La Plata 2017. Son tres días de pura fiesta, camaradería y cultura sabesea. Los días viernes, mañana y tarde, y el sábado también mañana y tarde, son las conferencias, donde vienen invitados nacionales e internacionales, donde van a insertar sobre todo la parte técnica de la cerveza. Va a hablar de Fran Testa de Lúpulos, Raúl Tegelina de Maltas, Gary Glass sobre el AHA, el American Homebrewing Association en español, Michael Fay Brothers sobre hidromiel, Boris de Mesones va a hablar sobre ingeniería cervecera, Marcos Ragoni sobre agua, Pete Slover de la Revolución Cervecera en Estados Unidos y Latinoamérica, Burilo Forlán va a presentar una película sobre su cerveza Petroleum, una especie documental, Cara Taylor sobre levaduras, Scott Brickman sobre sulfuros en la cerveza y varias charlas más que estamos terminando de cerrar. Quiero tomar un trago de cerveza fresca, para mi ser, hace calor en esta fiesta. Y también tenemos la parte que más nos gusta de todo, que es la de las fiestas. Para el encuentro de camaradería, donde se va a hacer en la cervecería Puelche, que son seis hectáreas de verde con la cervecería de fondo, donde vamos a estar alrededor de mil cerveceros de todo el país y países amigos. Y bueno, vamos a hacer vaquillonas a la reja y aprovechamos y llevamos la cerveza que hacemos nosotros y bueno, a pasarla bien. Los que quieren participar del evento tienen que acreditarse, se inscriben en la página de somoserveceros.com.ar, donde está toda la info, está el link para hacer la acreditación, para inscribirse. Ahí están también los paquetes que quieren, si quieren solamente las fiestas, si quieren las conferencias con las fiestas, si quieren ir solamente a las fiestas de cierre. Están todas las opciones para que nadie se quede afuera y poder compartir este, que es uno de los eventos más grandes del año de los cerveceros. Desde ya, gracias Cheque Blanco, están invitados ustedes y bueno, todo el que quiera participar va a ser bienvenido. Los esperamos en La Plata los días 7, 8 y 9 de diciembre. Impresionante, décimo Festival Internacional de Cerveza Artesanal Somos Cerveceros La Plata 2017. Ahí ya te vas a anotar Alfredo Álvarez. Sí, Alfredo, me pidieron que vaya como corresponsal los tres días. Ah, sí, pobrecito, pobrecito. Muy comprometido. Lo que te debe costar ese trabajo. No, qué complicado, no, complicado, bueno. Todo sea por el rubro. Claro, muy bien. Bueno, así pasó Sebastián Unel, el presidente de la asociación Somos Cerveceros, que invita a todos para el décimo Festival Internacional de la Cerveza, que se va a realizar acá en La Plata y nada, que convoca, como contó él, a más de mil cerveceros, donde hay charlas de todo tipo, los que quieran conocer un poco más de cómo hacer cerveza, los que ya saben y perfeccionarse un poco más. Y a los que solo les gusta tomar e ir, comer y pasarla bien con muchos amigos. La del viernes 8, y la del viernes 8, encuentro de camaradería cervecera en Cervecería Puelche en Villa Elisa, mil doscientos cerveceros de todo el mundo, aire libre, seis hectáreas, una vaquillona a la reja y la cerveza artesanal. Vaquillona a la reja, qué rico. ¿Qué podemos hacer? Vamos, vamos. ¿Cómo querés que venga el sábado? Lo grabamos, siempre lo dejamos grabado. Y ya que está, agradezco el sábado pasado, no pudimos, agradecemos a Draco, a Tabus, a Somos Cerveceros, a Antares, a Daz, Berlina, Amnesia, Una Más, 920, Zeppelin, Malayunta, Bierlai, Signus, Cuarto Viejo y Gambrinus, todos amigos que formaron parte de la Chequefest y que me llegaron los mejores comentarios. Ninguno se llevó cerveza. Estuvieron genial, la verdad, un abrazo inmenso a cada uno de los cerveceros.